wwe a simular rápidamente antes de que pelee vi under taker contra gol vamos a grabar otra vez esa pelea de acuerdo ganó un taker no joder ya pelearon ya si el evento ha empezado hace una hora es imposible que haya peleado te y que esa pelea para el final no en serio la pelea de taker con golberg ya terminó es en serio no creo va y acabó en serio no todavía no pero el otro imbécil dice que ganó golberg cuando te incremento es un idiota y este cabrón le gusta llevar al sol a su oponente también incluyen un royal rambo y el rango de 50 hombres ya también ya dio como con que inició el evento aunque pela inició el royal rambo termina como el rambo no ha peleado se tibaron la lucha de valor porque hola eddie no con set y baron corby inició el combate donde imagino se ha retenido el cinturón no es más que obvio y el segundo combate cuál fue cuál fue el segundo combate de super show dao todo es mal carajo ese rolling comenzó son viejos por eso acabó rápido se llevó una cadera dice acá la pelea del te y que tienen que verla sin respirar de ser posible porque ya saben que te y que no dura nada en sus combates esa pelea va a durar poquísimo valor versus andrae también defendió el título imagino valor o perder el título set y valor han defendido los cinturones yo creo no muy bien sabiendo muy bien donald serrón es que me quiere buscar el derribo pero estaba preparado ya y aunque igual lo llevan al suelo fin y ser el primero y la tercera lucha en la que está ahora donde puedo ver el evento yo lo voy a ver en mi cuenta obviamente de de doble doble network le voy a grabar esta mierda con el carajo ya voy a no quedarte rápido porque toni ferguson quiere ir rápidamente a ver el evento de la ww también es un luchador de la ufc y todo lo que ustedes quieran pero también es fanático de la v2 uy no me va a ser perca manda al suelo a toni ferguson que la espatura patada vilagrosa sería genial el jugo con las patadas tory ferguson así que o mierda cuando intentó aplicar una de sus patadas toda la cerrón de los manda a dormir saludame podré morir en paz dice brandon dios ojalá parezca al ane en los vengadores y sería los sabéis pero obviamente tiene muchas chances de aparecer en los vengadores porque ya murió la viuda negra así que necesitan una viuda nueva y la necesidad la indicada en aparecer para la próxima película de los vengadores bienvenido como después no quedó toni ferguson wow de buena combinación no letal porque no caos letales han habido muchísimo si éste no se acerca a nada lo parecido que hemos visto ya en los vídeos pero fue bloqueado tory ferguson creo que la primera vez que nos querían sería este sábado si lo logra hacer hoy no puedo creer que el evento sea hoy estaba confiadísimo de que el evento sería el domingo se ve que no veo la ww pero inclusive yo ahí anoche antes de irme a dormir dije puta madre voy a trabajar o no voy a trabajar quiero ver el evento y lo quiero simular antes de verlo voy a ver si hubiera sabido que el evento era hoy hubiera salido más temprano y vi que era el domingo las páginas decían domingo 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 el evento acogedó que era el domingo y ya acabó el evento era te vas a ver la repetición de super show dog el nuevo evento para los árabes no no lo voy a ver ni siquiera voy a ver el en vivo lo voy a ver repetido ok vamos a pasar la entrada la peli la entrada para la entrada vamos vamos a al siguiente combate mejor dicho ok toma carajo ya voy a no quedarte rápido porque tony ferguson quiere ir rápidamente a ver el evento de la ww también es un luchador de la ufc y todo lo que ustedes quieran pero también es fanático de la v2 uy no me jodas se apreca manda al suelo a tory ferguson que la patura patada milagrosa sería genial es bueno con las patadas tory ferguson así que oh mierda cuando intentó aplicar una de sus patadas donald serrón de los manda a dormir saluda me podré morir en paz dice brandon dios ojalá parezca lane en los vengadores y serían los saben gays pero obviamente le tiene muchas chances de aparecer en los vengadores porque ya murió la viuda negra así que necesitan una viuda nueva y lane sería la indicada en aparecer para la próxima película de los vengadores mire como después no quedó tony ferguson wow qué buena combinación no letal porque no caos letales han habido muchísimos y éste no se le acerca a nada lo parecido que hemos visto ya en los vídeos pero fue bloqueado tory ferguson creo que la primera vez que lo bloquearían sería este sábado si lo logras hoy creo que el evento sea hoy estaba confiadísimo de que el evento sería el domingo se ve que no veo la w w pero inclusive yo hay anoche antes de ir a dormir dije puta madre voy a trabajar o no voy a trabajar quiero ver el evento y lo quiero simular antes de verlo voy a ver si hubiera sabido que el evento era hoy hubiera salido más temprano y vi que era el domingo las páginas decían domingo 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 el evento a cogeado que era el domingo y ya estaba en el evento era es muy bueno con las patadas tory ferguson así que oh mierda cuando intentó aplicar una de sus patadas donde se ronda lo manda a dormir saluda me podré morir en paz dice brandon dios ojalá aparezca al ane en los vengadores y serían los saben gays pero obviamente tiene muchas chances de aparecer en los vengadores porque ya murió la viuda negra así que necesitan una viuda nueva y la necesidad la indicada en aparecer para la próxima película de los vengadores muy bien y como les fue lo que auto ni percusó me wow de buena combinación no le tal porque no caos de tales han habido muchísimos y éste no se acerca a nada lo parecido que hemos visto ya en los vídeos pero fue lo que auto y ferguson creo que la primera vez que nos querían sería este sábado lo logra hacer hoy creo que el evento sea hoy está confiado muchísimo de que el evento sería el domingo se ve que no veo la ww pero inclusive yo ahí anoche antes de irme a dormir dije puta madre voy a trabajar o no voy a trabajar quiero ver el evento y lo quiero simular antes de verlo voy a ver si hubiera sabido que el evento era hoy hubiera salido más temprano y vi que era el domingo las páginas decían domingo 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 el evento ha acogido que era el domingo y ya acabó el evento era te vas a ver la repetición de super showdown el nuevo evento para los árabes no no lo voy a ver ni siquiera voy a ver en vivo lo voy a ver repetido ok vamos a pasar la entrada la la entrada para la entrada o vamos a al siguiente combate mejor dicho ok toma carajo ya voy a noquearte rápido porque tony ferguson quiere ir rápidamente a ver el evento de la ww también es un luchador de la ufc y todo lo que ustedes quieran pero también es fanático de la v2 uy no me jodas se apreca manda al suelo a tory ferguson que la espatura patada milagrosa sería genial es bueno con las patadas tory ferguson así que o mierda cuando intentó aplicar una de sus patadas donald serrón de lo manda a dormir salúdame podré morir en paz dice brandon dios ojalá aparezca lane en los vengadores y sería los saben gays pero obviamente tiene muchas chances de aparecer en los vengadores porque ya murió la viuda negra así que necesitan una viuda nueva y lane sería la indicada en aparecer pero la próxima película de los vengadores miren miren cómo nos fue noqueado tony ferguson wow que buena combinación no letal porque no caus letales han habido muchísimos y éste no se acerca a nada lo parecido que hemos visto ya en los vídeos pero fue noqueado tony ferguson creo que la primera vez que lo noquearían sería este sábado si lo logras hoy no puedo creer que el evento sea hoy está confiadísimo de que el evento sería el domingo se ve se ve que no veo la ww pero inclusive yo ahí anoche antes de irme a dormir dije puta madre voy a trabajar o no voy a trabajar quiero ver el evento y lo quiero simular antes de verlo voy a ver si hubiera sabido que el evento era hoy hubieras leo más temprano y vi que era el domingo las páginas decían domingo 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 el evento ha confiado que era el domingo y ya abajo ahora el evento era que era el domingo y ya estáis 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 y ya estáis